El siguiente estudio está enteramente basado en acordes arpegiados tocados en la misma cuerda. Cada acorde se toca con la misma digitación, el primer y el cuarto dedo en combinación con la cuerda al aire. La cuerda al aire es el bajo de cada acorde y de este modo pueden tocarse los siguientes acordes. Acorde disminuido. Acorde mayor. Acorde menor en segunda inversión. Otro acorde disminuido. Combinación de dos acordes disminuidos que resultan en un acorde de séptima disminuida. Extensión de un acorde mayor resultando en un acorde de séptima dominante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!